Sí, sí, señor. Un placer, señor Wilson. Padalonia Sound, especial dedicado para toda la pena que venía a verlo. Sí, sí, dale al siguiente más. Especial dedicado para la canción. Poniendo a dos pulisitos. En los pies los son. Para los que más insoprcionar. Para los que más insoprcionar. En los pies los son. En los pies los son. En los pies los son. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no